¡Hola! Bienvenidos a los Diarios de Gordon. Hoy estoy hablando del fin de semana y de estar de camping. Hablamos de todo en la segunda parte. Formamos parte de un grupo de personas y son como amigos. Entonces nos organizamos, o mejor dicho, una señora que se llama Pilar. Ella organizó todo y fuimos de camping. Pero no de camping con tiendas de camping, sino camping con cabañas de madera. Bueno, hoy es el primer día de septiembre y estamos en Cuenca, en un campamento con amigos. Y somos más o menos 90 personas. Y mira, están aquí jugando a la comba. Nunca he visto este juego. Vamos a ver un poco. ¿Esta es la comba? No. ¿Cómo se llama? Esta es la cuerda. Ah, la cuerda. Nunca he visto esto. ¿Puedo grabar un poco? ¿Puedo grabar un poco? Ah, la cuerda. Casi, no. Ahora me toca más. A ver, así. Así, así, así. Ah. Así. Ajá. Sí. Qué chulo, esa es la goma. Mira. Bueno, dicen las cuerdas. La goma, la goma era así. Cuando yo era pequeña, la goma. La goma. Entonces, cuando tienes esto así, tienes que saltar. ¡Guau! Y se queda así. Luego, es... Ah, qué bien. Pisarlo. Lo pisas. Y tienes que... Lo voy a hacer así. Y ahora se sube... Muy bien. Eran cabañas chiquititas, la verdad. Pero cabañas. Entonces, tenemos cabinas para la familia y dentro hay seis o cinco camas. Y es muy curioso. Porque aquí no hay cobertura. No hay cobertura alguna. La cobertura se acaba nada más entrar. No sé. Allí hay una valla. Al entrar, se acaba. Entonces, ¿dónde tenemos los coches? A ver si podemos... Allí, al fondo, tengo mi coche aparcado. Y sí hay cobertura ahí. Y cobertura de 4G. Pero aquí, nada. No sé si es a propósito. Porque aquí no... Los niños tienen que jugar. No pueden estar en sus tablets ni nada. Pero, qué bueno. Qué buena idea. Fue súper bonito. Porque los niños... Y realmente era un camping para los niños. Los niños no tenían ni tablets ni nada, ni móviles ni nada. Tenían que jugar. Y pasaron todo el fin de semana jugando. Jugando. Tuvimos un espectáculo. Las niñas hicieron un espectáculo. ¡Vamos! shoots con el podero. Es el que tenía que lo pan Janelí. ¡Eseen videos con ellos hacerlo! ¡Ese fue un espectáculo! ¡SUSCRÍBET! Mill resp descendants. ¡Calvin en orden! ¡Ese fue un espectáculo! ¡Gracias! ¿Puedes hacer algo de eso? ¡Shh! Estaban jugando al ajetrez, jugando a backgammon, jugando a las cartas, jugando a todo tipo de cosas. Y aquí los niños haciendo, pintándose la cara y el pelo. Y aquí jugando a no sé qué. Y era como los días de antes, la verdad. Y también hacían juegos de movimiento. Bueno, había un poco de todo, la verdad. Y este es el comedor donde comemos. La gente habla. Hola. Había una piscina y la piscina se llenaba con agua de la montaña. ¡Qué fría el agua! ¡Qué fría! Entonces pasamos un día. El sábado llovió. Bueno, hoy es sábado y está lloviendo a cántaros. Estamos de camping. Hemos tenido calor durante el último mes. Pero muchísimo calor. Sol, 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 sol. Y luego vamos de camping y está lloviendo. Y anoche pasamos mucho frío. Los niños pasaron frío. Pasé frío yo. Y bueno, 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 bueno. Es lo que se llama en inglés The Joys of Camping. Decían que iba a llover y llovió. Pero no, no cambió nada. Pasamos más tiempo adentro, en el comedor. Pero muy bien. ¿A qué jugáis? ¿Cómo se llama? Fantasma. 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 Muy bien. Fue un fin de semana muy bonito. La verdad es que dormí fatal. Dormí fatal. A Cintia no le gustó nada tener que ir al cuarto de baño, a los cuartos de baño. Y la verdad es que las camas, había como literas. Una cama encima de la otra. Yo estaba debajo, pero eran tan pequeñas, tan pequeñas, que casi no entraba. Y toda la noche me estaba dando golpes. Golpes con la cabeza y todo. Pero bueno. Eso aparte, nos gustó mucho pasar tiempo, tener conversaciones sobre todo tipo de cosas. No había temas prohibidos. Nada. Era excelente, la verdad. Y el clavo, el clavo y el chaco, el chaco. El chaco. Y quiero decir muchas gracias a las personas que organizaron todo eso. Y muchas gracias a toda la gente que estaba. Fue tan bonito, tan bonito. Y esperamos hacerlo de nuevo. Hasta luego. Quiero unos regalos para mis suegros. A ver, dime, ¿qué hay? ¿Qué hay en esos botes? Vale, aquí hay pasta de dientes. Pasta de dientes. Y eucalipto y menta. Vale. Después hay cacao de labios. Cacao de labios, vale. Coco Choco. Oh, Coco Choco, muy bien. ¿Y qué? Protector solar. Ok. Y pinta labios. Aunque aquí ponemos... ¿Pinta labios? Quiero un bote de cada uno para mis suegros, por favor. ¿Pinta o eucalipto? Menta. Vale. ¿Pinta o eucalipto? ¿Pinta o eucalipto? Yo. Uno más esta. Ah, sí, hay dibujos también. Sí. ¿Pinta o eucalipto? Sí. Y las... Y esto... Las viñas. Las viñas que están pintadas. Sí. Mira. Oye. 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 Pero para ser lo mismo. No. 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 Vale. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes. M ώ. Os Vinasке de reek A ustedes. No. 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 Lojón.